Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y vamos con la primera canción del día gente, la primera canción del día para nuestro amigo Dimash, esta vez con la canción Ovoje Balcán, no sé cómo se pronuncia pero yo lo leo así, la traducción que me dio mi amigo internet es estos son los Balcanes, esperemos que esté bien la traducción, como dice acá Ovoje Balcán, canción serbia compuesta por Goran Bregovic e interpretada por Milan Stankovic en Euromisión 2010 y de ahí se dio a conocer y tenemos a Dimash, por lo que me decía el video, como se dice esto, la descripción del video, está cantada por Dimash siendo muy jovencito, no me dice cuántos años pero sí que era muy jovencito y o sea que vamos a volver a tener una voz de Dimash así de cuando era más joven y vale vamos a prepararnos para eso, gente comentar ha llegado el día 25 de julio hoy a las 23 horas hora española hacemos el especial 2000 suscriptores gente, si bien ya tenemos 2160 suscriptores se llegó a los 2000 el domingo pasado y como yo los especiales los hago los sábados los directos los hago los sábados cuando se llega a una cifra estipulada recién hoy y ya con 2160 haremos el especial así que los espero a todos comentar que yo había subido en el instagram del canal soy de platense 76 una consigna para que hagan ustedes que era la foto del especial y ahí poníamos qué querían que hagan el especial si me hacían alguna pregunta y yo lo contestaba en el especial o ustedes contarme algo para que lo comentemos o estas cosas no han puesto nada gente una o dos personas creo que pusieron una cosa nadie más puso nada así que a ver qué haremos en el especial ya veremos estar bueno va a estar bueno porque siempre que tenemos comunicación entre ustedes y yo a mí por lo menos me parece bueno y eso es lo importante que tengamos así una relación una interacción entre el público suscriptor y el que te he de acá el que quien habla nada más vamos con la canción espero que les guste bueno gustar les gustará como siempre bueno como siempre hay gente a la que últimamente las cosas no le gustan y me lo dejan en los comentarios pero bueno no pasa nada gente ahí vamos perdón gente ahí decía estos son los balcanes ya que google me dijo bien la traducción comentar gente que me estoy olvidando últimamente siempre lo mismo lo dejo en la descripción pero me lo olvido de decir el vídeo lo saco de dimash kudai bergen américa latina agradecer al canal por el vídeo gente no me buscaba ¡Suscríbete! 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 Gente, hasta ahí la canción yo no sé si era que terminaba o es que la cortaron antes una de dos, pero repetimos la gente me pide una canción la gente me da un link y yo hago la canción con el link que me dan ¿sí? ¿por qué? porque yo hago lo que ustedes me piden, gente solo por eso cuando me dan más de un link yo miro a ver cuál de los dos tiene mejor pinta si tiene traducción o no tiene traducción no lo escucho porque siempre reacciono sin escuchar pero si miro de arranque cuál puede ser el que pueda ser mejor pero cuando me dan uno hago ese uno, gente es lo que tiene el canal a la gente le gustará más a la gente le gustará menos yo no puedo hacer nada, gente yo lo hago para que ustedes disfruten no lo hago por otra cosa y cuando me equivoco de vídeo ¿qué vamos a hacer, gente? ¿ya la haremos de nuevo? es que es lo que digo siempre cuando hacemos un vídeo que la canción no está buena lo que sea, luego lo haremos de nuevo como cuando hice toda la serie de singer ahora estoy repitiendo canciones de esas ¿por qué? porque las sacamos de conciertos más nuevos y cosas así pero es así, gente y yo lo hago para que ustedes se lo pasen bien y se diviertan yo no conozco a Milán estancóvic pero con la otra canción que hicimos de Dimash de pequeño bueno, de más pequeño que la letra y esto es de Vitas hubo gente que me dijo no, no, este es Vitas cantando no es Dimash y yo le dije, mira, la verdad no lo conozco a Vitas y la gente me dice que es Dimash yo tengo que creer que es Dimash porque como no lo veo yo no sé si Vitas tiene la voz parecida o no acá me pasa lo mismo Milán estancóvic no tengo ni idea qué voz tiene pero este que cantaba era Dimash seguro porque acá por más que sea pequeño como se lo ve en la foto que seguramente es de esa época que se lo ve pequeño la verdad que se lo ve pequeño la voz no me van a decir que no era Dimash porque me peleo con algunos porque si tiene los rasgos de su voz espectacular por más que se note que es más joven este si era Dimash y no me la discutan porque el que me la discute no le voy a contestar nada mentira gente este si es porque este se nota y el otro porque me dijeron que era parecida a la voz no sé qué pero Vitas no le llega a Dimash ni a los tobillos bueno nunca lo escuché a Vitas pero no importa es que a Dimash no le llega a nadie ni a los tobillos gente espero que les haya gustado suscríbanse al canal denle al like activen la campanita dejen su comentario compartan el vídeo para que todo el mundo siga disfrutando de Dimash para que todo el mundo que no lo conoce a Dimash lo empiece a conocer para que cuanto más gente lo conozca más fácil será que venga a los países donde cada uno de nosotros vivimos gente y podamos ir a verlo en directo que es la ilusión que tenemos todos yo desde el día que me hicieron escucharlo la primera vez tengo ganas de que venga a España porque lo quiero ir a ver gente lo quiero ir a ver nada más espero que les haya gustado suscríbanse al instagram del canal que es hoy de platense 76 y todavía están a tiempo de pedir algo para el especial de hoy a las 23 horas hora española si nada gente nos vemos más tarde con el bonus track y no sé si tendré tercera canción segunda canción hoy porque como está en directo pero trataremos de que si les mando un saludo muy grande aguante platense aguante Dimash y un saludo grande que pasen una feliz tarde gente y gracias